Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que estés pasando muy pero muy bien, me disculpo porque tengo, todavía estoy enfermo gente, y no he podido hacer muchos videos por eso, y bueno, hoy les tengo noticias oficiales y positivas. Lo primero que te voy a decir, los 200 pilotos que yo regalé el mes pasado, me dijeron que hoy los iban a regalar, a entregarse, hoy o mañana, entonces chequea por allí, si ya te llegó, si no sabes si has ganado, en los videos, en la descripción de todos los videos, hay un enlace que dice lista de ganadores, ahí puedes chequear constantemente todos los ganadores, yo los voy colocando allí, para que la gente pueda chequear, si, ok, lo otro es que el juego hoy ha hecho oficial una lista de cosas que han incluido al taller, a la tienda, y son cosas bastante interesantes, si, ahí les dejo para que medio vean, pero yo se las voy a mostrar acá en el juego, lo primero que les vamos a mostrar es esto, en el taller han incluido a este robot Erebus, mi opinión es que, él es funcional, pero no siempre, no es muy fuerte, y es bastante lento, entonces, yo diría que es una opción interesante para ligas bajas, porque tiene un escudo Aegis muy bueno, y tiene tres espacios para armas pesadas, y eso lo hace bastante competente, si, déjame tu opinión, te parece que esto es funcional o no? Lo otro que han incluido es esta arma Prisma, de verdad que esta arma tuvo su momento, todavía funciona en ciertos mapas, y ya próximamente vamos a tener a Yamantau, así que esta arma se va a poner muy buena en ese mapa Yamantau, si no sabes cuál es ese mapa Yamantau, búscalo en YouTube para que te des cuenta, es donde la gente campea más, de verdad que es una locura, si? Bueno, estas dos cositas son interesantes, lo otro que han incluido, epa voy a dejarlo mejor para el final, ojo con eso, si? Es unos drones, y estos drones, tengo mi opinión de los dos, estos dos, Paralysis y Ironheart, también han incluido otro, lo único es que todavía no está allí, yo le voy a decir a Pixonic que no lo vi, pero, ya te los voy a explicar, voy a comenzar con este, tiene un Zócalo tipo A, aspectos negativos, Paralización, Supresión, si, lo que sea, y tiene dos tipos B, que son para aumentar el daño, el tipo F, para los escudos de los drones, esto funciona muy bien, escucha, funciona muy bien en un Siren, en cualquier robot que vaya a atacar desde lejos, si? es una excelente opción, si vas a atacar desde lejos, yo lo usaría más que todo con el Siren y con el Harpy, ahorita, si? también lo podría usar, pues, con el Seraph, también, pero no mucho, sería más que todo un Seraph, de los que huele rápido, sino no, bueno, ok, este otro, este otro drone, tiene dos espacios, dos Zócalos tipo C, que son para defensa, y ahí está bien, pero su habilidad innata, no me gusta mucho, si? porque, fíjate lo que hace, te protege del efecto Freeze y el efecto Blast, y no todo el mundo usa, las armas que explotan, o las armas que te congelan, así que, no me parece competitivo, y el otro espacio, es un, uno para colocarle armas, si? y el Paralysis, tiene una habilidad que si sirve, que es Paralización, así que yo me quedaría con este, ahora, si me preguntas, cuál es los dos, Beak o Paralysis, este Beak es muy bueno, en un Tiffon, en un robot, que vaya más a cuerpo a cuerpo, porque tiene un Zócalo tipo C, que te ayuda a tener puntos de defensa, bueno, el otro drone, que está en la lista, pero no está en la tienda todavía, es este, se llama Reviver, y fíjate lo que hace, su habilidad especial, cuando tu robot llega a cero, de vida, te lo matan, él, te revive, pero que ha pasado, joder, la mayoría de las veces que lo utilicé, quizás de 10 veces, 7, 8, 9, nada y nada, casi que siempre, cuando te matan al robot, pierde todas las armas, casi siempre pierde todas las armas, y así mismo, te revive, ¿qué haces con un robot sin armas? para mí, una bobada, que haga eso, entonces, no me gustó por eso, nunca hice vídeo, porque me parece algo tonto, pero ahora que está en la tienda, quizás haga un vídeo, ok, déjame tu opinión, ¿qué te parecen los dedones esto?, el precio sigue siendo el mismo, que los dedones buenos, los que son T4, sigue siendo el mismo, ok, ¿qué más han añadido a la tienda?, pero en este caso, a la tienda de los pilotos, lo que más me gustó, han añadido ya a la tienda, ¿sí?, a este piloto, River Chasse, o River Chase, es la mejor piloto, gente, la mejor piloto para el Tiffon, y de verdad que me gusta, me gusta mucho esta noticia, el otro que han añadido es este, Yanli 2.0, el Yanli que sirve para el Siren y el Harpy, bueno, digamos que esto está bien, y también han añadido a estas hermanas, ahora, hay gente que me dice, pinceladas, a mí nunca me sale eso, joder, eso sale acá, y tienes que tener mucha suerte para que te salga lo que tú necesitas, hay una opción acá, como tú ves, donde dice actualizar, lo puedes hacer pagando, o lo puedes hacer viendo publicidad, hasta que te salga ese muñeco, bueno, este piloto que necesitas, y bueno, en sí, son noticias bastante positivas, a mi parecer, ahora, vámonos con el Super Cofre, en el Super Cofre, han añadido algo, que a muchísima gente le gusta, y es el Freedom Skyros, y su versión normal, que es esta, también la han añadido, ¿qué te parece? A mí me parece interesante, aunque este robot no me gusta, ahora, han quitado, según han quitado, y acá lo tengo, al Luchador y al Erebus, pero yo sigo viendo al Erebus, no entiendo eso, y el Luchador, si no lo veo acá, no lo estoy viendo, no lo estoy viendo, yo por ahí, hice unos, unos shorts, abriendo tres Super Cofres, gente, y de verdad, que me salió siempre la misma vaina, deberían de quitar, al Scorpion y al Orochi, que es lo que más sale, y el Shell, también sale muchísimo, bueno, vamos con las demás noticias, esto está interesante, en el Cofre de Mil, el Cofre de Mil, ¿qué han hecho? Han añadido todas las escopetas nuevas, todas las escopetas nuevas, fíjate, acá, ahí las vas viendo, por acá están, fíjate, aquí está esta, está esta, está Kugel, sí, han añadido todas esas escopetas, y también han añadido estas dos armas, interesante, sí, está interesante, mi opinión de esto, es que este Cofre deberían eliminar pilotos, los pilotos deberían de ser eliminados, gente, porque es lo que más sale, en estos días, abrí unos Cofres, y me salieron esos pilotos, esos pilotos, y me salió, eh, ¿cuál más? fue este piloto que yo dije, joder, pero ¿por qué tantas veces me sale este? me salió muchas veces, y me salió este también, y yo dije, joder, esto fue una estafa, me jodieron, menos mal que esas, esas, esas fichas me las regalan, ¿sí? en los pases, y bueno, ¿qué más? ya creo que eso es todo lo que han añadido, sí que sí, es todo, gente, déjame en los comentarios tu opinión acerca de esto, ¿sí? y no se te olvide que voy a subir hoy, un video, del sorteo nuevo, el semanal, del canal de Saoril y Pince, ¿sí? porque esta semana que pasó, no lo pude hacer, porque estaba tan enfermo, de verdad, que no me dio chance, me dolía al hablar, tenía mucha tos, así que bueno, lo voy a hacer hoy, que me siento un poco mejor, se les quede gente, pase amor para todo el mundo, bye bye.